¡Buenos días chicos! Hoy continuamos con matemáticas. Vamos a hablar de como un misterio o resolviéndola como un misterio. Así también nos decía a ustedes que ustedes pueden realizar alguna tarea, como por ejemplo poner un misterio de que alguien se había robado pinturas o algo y que lo habían fraccionado las pinturas y que las fracciones son la solución. Esa es la idea. Entonces, como un misterio, también lo vamos a realizar. Nosotros vamos a hacer un juego. Por ejemplo, podemos decir, en este ejercicio decimos que en una feria, en una feria, Luisa y Pedro compraron una barra y media. De chocolate. Las fracciones que utilizaron para cortarlo no fueron exactas. Entonces, menciona que Luisa y Pedro deberían de tener lo mismo. Luisa asegura... Voy a ponerlo aquí para que podamos tener mejor. Este es un entero y este es el medio. Luisa asegura que le debería de tocar la mitad. Sin embargo, Pedro dice que a él le van a tocar tres cuartos y Luisa dice que le van a tocar dos cuartos. Vamos a ver cuál de los dos tenía la respuesta correcta o si ninguno de los dos tenía la respuesta correcta. Por ejemplo, para dividir un medio, si nosotros podemos hacerlo mentalmente y decimos, para dividir un medio. Este es medio. A la mitad va a entrar un cuarto. En un entero, en el entero que tenemos allá, me marca que lo voy a repartir entre los dos. La mitad de un entero me va a dar un medio y un medio. A cada quien, ¿cuántas partes le tocaría? Bien, para poder empezar a resolver esta operación, vamos a sumar. Porque recordemos que tenemos... Le voy a dar un cuarto a una mitad a Luisa, un cuarto a Pedro, medio a Luisa y medio a Pedro. Ya sé que Luisa y Pedro tienen ambos un cuarto más un medio. Pero, ¿cómo puedo saber cuánto tienen cada uno? Tengo un cuarto más un medio. Y decimos, los denominadores son diferentes, por lo tanto, cuatro por dos son ocho. Una por dos son dos, más cuatro por una, cuatro. Son seis octavos. Seis octavos partes y va a empezar a tocar. Para poder rectificar que cada uno tenga esto, vamos a simplificar. Voy a darle a Luisa su cuarto y su medio. Y nos daba... Seis octavos. También a Pedro le voy a dar su cuarto. Más su medio. A los seis octavos partes. Aquí hago mi pregunta. ¿Es equivalente? Cada uno en sí, no. ¿Seis octavos es equivalente? No es la mitad del de abajo. Por lo tanto, no. Tendrían que ser cuatro octavos para poder decir que es equivalente. Que todas las piezas van a tener la misma proporción. Pero, obviamente, no. No todas van a tener la misma proporción. En seis octavos partes no se tiene la misma proporción que en cuatro octavos partes. Entonces, hasta aquí nosotros vamos a ir rectificando que estemos bien y que estemos mal. ¿Cuál es lo principal para saber sobre la fracción? Bien. Nosotros debemos de recordar que para las fracciones es la suma y la resta. Pero en esta ocasión y para los ejercicios que ustedes pueden realizar, háganlo con suma para que no vayan a complicarse un poquito más. Bien. En este ejercicio que realizamos ya vimos que, número uno, conclusiones. Vamos a llegar a conclusiones. Número uno. ¿Son equivalentes? ¿Son equivalentes? No. ¿Por sí solas? No. Dos. ¿Son equivalentes? ¿Entre sí? Es decir, ¿Pedro y Luisa son iguales? Sí. ¿En esta parte? Sí. ¿Por qué? Porque el chocolate se dividió en partes iguales. Por lo tanto, es equivalente. Equivale lo mismo. Por eso. Número tres. ¿Cómo puedo identificar las operaciones? ¿Cómo puedo identificar las operaciones? ¿Qué? 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 Es una suma o una resta interpretando. Si me dice, le agregó, le quitó, le prestó, le regaló, le dio, le compró, ahí estamos utilizando más, menos, más, menos. lo repartió entre, por cada día o multiplicó, entonces hay que tener observación para poder identificar cuál es el proceso que quieren que nosotros realicemos. Por favor sigan practicando las tablas de multiplicar y espero que tengan un bonito día, nos vemos pronto.